El fuego irrumpe en la noche de Berlín. Por tercer día consecutivo, la capital alemana ha sido testigo durante la velada de la quema de vehículos, nueve en la última jornada y un total acumulado de unos 40. Unos 100 agentes trabajan en la investigación y la policía ofrece una recompensa de 5.000 euros por cualquier pista que conduzca a los culpables. La mayoría de los coches son de gama alta. Este coche tiene 11 años. ¿Cuánto dinero puedo sacar? Nada. A mis 72 años este habrá sido mi último coche. Las autoridades apuntan a que se trata de actos individuales que no responden a ninguna motivación política. La canciller Angela Merkel ha condenado las acciones y ha advertido de que los hechos, a pesar de no ser comparables a los de Londres, pueden ser síntoma de una peligrosa evolución.